Tal parece que Barcelona al fin pudo deshacerse de Arturo Vidal, quien viajara a Italia para firmar su contrato con el Inter de Milán que cerró el traspaso en una verdadera ganga al desembolsar 1.1 millón de dólares. Desde Italia, particularmente el periodista Fabrizio Romano en información que reprodujo el diario Sport, precisó que el andino dejará a la entidad Blaugrana en las próximas horas para sellar su nueva relación laboral con el equipo Lombardo. De esta manera el chileno se enrolara en las filas del equipo comandado por Antonio Conte, quien había pedido a la directiva al rey desde hace un par de meses. Cabe recordar que la radio catalana Racuno había informado que la intención del Barcelona era vender a Arturo Vidal por la raquítica cantidad de 590 mil dólares, con la firme intención de deshacerse del futbolista. Pero el acuerdo final sería por el doble, algo que suena a un verdadero regalo si tomamos en cuenta los precios actuales del mercado y la calidad del chileno.